Déjame besarte como quiero Deja que la lluvia caiga a su tiempo Deja que las rosas florezcan Cuando les parezca el mejor momento Deja que bailen el viento Déjame que suelta, yo siempre vuelvo Déjame besarte lento Suave y delicado como mis sentimientos Déjame soñar con tus ojitos Qué bonito desenlace cuando abro los míos Te adentraste, lograste desarmarme Infinito tú, infinita yo Infinitos los dos Déjame que quiero contemplarte Pájaro volando Mi amor brillante Un laberinto de estrellas Luna que me abraza y le canta las penas Déjame soñar con tus ojitos Qué bonito desenlace cuando abro los míos Te adentraste, lograste desarmarme Infinito tú, infinita yo Infinito tú, infinita yo Infinitos los dos Sonja el planeta Un laberinto de estrellas Completas sombras